Él habla. Entiendo. Está bien. Buen día, ¿algo en especial? Buen día. Ah, veamos qué tenemos aquí. Una rosa nunca falla. Es cierto, pero es muy reveladora y le gusta lo simple. Es un poco obsesiva y Dios sabe por qué. Necesito algo elegante, algo gentil, sencillo y simpático. Justo como ella. ¿Por qué no unas rosas? Prefiero margaritas. Como diga. Buen día. Gracias. Por nada. Pensaba venir de cualquier manera. Es hora de que hablemos. Me ha pasado mucho tiempo. Soy yo quien debió haberte buscado. ¿Recuerdas lo que dijiste? De que este restaurante sea mi prioridad y que entorpezca nuestra relación. Por eso quería hablar contigo en este lugar que es tan especial para mí. ¿Y de qué quieres hablar? Ven conmigo, santémonos. Buen día, chef. Buen día, chef. ¿Hoy madrugó? Buen día, chicos. Vamos a cambiarnos. Está bien. Buen día, chicos. Puede sonar complicado, pero aún así, Taylan... Naz, no tenemos que discutirlo ahora. Lo haremos cuando te sientas más tranquila. ¿Está bien? ¿Te parece? Hagámoslo. Taylan, tomé una decisión. Quizá no es la mejor forma de decirlo. Pero quiero casarme lo antes posible. ¿Estás segura? Perdón, olvidé algo. ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Ya están listos Meral, concéntrate Los quiero del mismo tamaño Claro, chef Heray, ¿cómo vas? Casi listo, chef Escuchen todos No quiero a nadie holgazaneando Todo debe estar perfecto Esta no es una noche cualquiera ¿Entendido? Oído, chef Hola, chicos Vengo a ver si necesitan algo aquí Gracias, pero lo tengo bajo control Solo quería asegurarme de que así fuera Fue difícil conseguir este trabajo Y lo sabes, Firat Todo debe salir perfecto ¿Por qué mejor no te ocupas de tu propio evento? Ya que no estarás con nosotros esta noche ¿No te queda mucho tiempo, no crees? ¿No irás a arreglarte el cabello? Anda, ve y arréglate Vaya, cuando estás enojado Eres más eficiente, ¿verdad? ¿Enojado por qué? No sé, ¿me lo quieres decir? Necesito terminar esto, permiso ¿Estás preparando salsa de ostras? Sí, ¿algún problema con eso? ¿Qué demonios te pasa, Firat? Además estás usando una temperatura incorrecta La vas a estropear ¿Por qué no mejor te vas con tu futuro esposo Y nos dejas tranquilos para poder trabajar en paz aquí? Cuida tus palabras Estás demasiado nervioso, chef No imagino cómo terminará esta noche También darás un discurso, ¿lo olvidas? No leeré como todos una hoja de papel Como hacen en la televisión Diré lo que me venga a la mente Debí suponerlo, no esperaba más de ti Sigue siendo el sujeto impulsivo, raro y voluble ¿Voluble yo? Tú eres la que cambia de opinión todos los días ¿De qué estás hablando? ¿Del menú? ¿Sigues cambiándolo una y otra vez? En serio no estás bien ¿Por qué no vas a tomar un poco de aire? Ve a tu prometida y cálmate ¿Prometida? No tengo ni pretendo casarme en mucho tiempo Bien, porque ella estaba preocupándome por ella Vaya, quizá yo debería preocuparme por ti y tu novio Cuida lo que dices, chef Entonces, ¿por qué no dejas de molestarme, jefa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Ven conmigo, Nars Anda, acompáñame ¡Vamos! Sus gritos los oyen los comensales, tranquilo ¡Estoy tranquilo! No sé por qué dices eso ¿Ella lo comenzó? La verdad, no sé por qué estás tan estresada No estoy estresada Pero no podré estar en el evento por la ceremonia Pero tú misma quisiste apresurar las cosas Nadie te dijo que tenías que casarte Nadie te obliga Quizá no estás tan segura ¿Cierto? Es normal No es malo tener dudas Taylan lo comprendería Sebnem, sé lo que estoy haciendo Y no tengo dudas Seré muy feliz con Taylan, estoy segura Actúa como cabra loca y me dice a mí voluble ¿Puedes creerlo? Ella es quien cambia de opinión Anoche era un ángel Hoy es el mismo demonio Y me dice, ve a ver a tu prometida y cálmate Ella es quien se case y no yo Se lo propuso al tipo, aquí mismo Firat Contéstame algo, ¿quieres? ¿Estás enojado porque tu plan se arruinó? ¿O porque Nars se casa? Oh, Nars, pareces una princesa En verdad estás hermosa Todas las veces que has venido has dicho lo mismo, ya Disculpa, pero quiero que todo el mundo lo sepa Oye, ¿para quién es la foto? Querida, la gente quiere saber Eres alguien importante y preguntan por ti Hagámosle saber a todos Que Taylan y Nars han dado el primer paso Oh, ves lo hermosa que luces ¡Soltán! Yo sé que no me crees Pero te aseguro que yo presiento estas cosas Tranquilízate, Gulen Dam Sigues pensando que invento cosas O que estoy enferma o loca Pero quizá ya sea demasiado tarde Basta ya, Gulen Dam Lo que dices no tiene sentido ¡Para ya! La tía de Nars publicó algo ¿Recuerdas a la mujer que se comió todo? Esa fue Mira Mira Subió una foto de un anillo Y se está arreglando el cabello Te digo que esto está pasando Firat nos abandonará hoy ¿Qué están mirando? Necesitamos salir ¿A dónde? Hazte cargo, por favor Oye, ¿y si te buscan? Club Un Amigo Francés Hola, gusto verlos Sí, lo fue sin duda Así es, hubo una gran participación Sí Es cierto, tú sabes Además se come delicioso Sí, delicioso Iré a ver a Ergin Y disfrútenlo Gracias Eres como una navaja suiza Ergin, me tienes impresionada Puedes hacer de todo Siento como si este fuera mi trabajo regular Aunque solo sea por hoy Podemos discutirlo Chef Firat He aquí al responsable de esta deliciosa comida Señorita, es un placer En verdad, todo está genial Muchas felicidades Gracias Me alegra que les guste Por supuesto que sí Pero, ¿nos no pudo venir hoy? Así es No pudo venir por un asunto personal Tengo que continuar Damas y caballeros Para continuar con la velada Escucharemos ahora Unas palabras del chef Un Amigo Francés Firat Garazú Para ustedes Chef Firat, por favor Se los agradezco Damas y caballeros Buenas tardes Hoy nos reunimos aquí En favor de las personas huérfanas Algunos de ustedes Podrían pensar ¿Qué hace un chef hablando sobre eso? ¿Qué puede él decir al respecto? Me dieron la oportunidad Y honestamente También quise tomarla Sé lo que significa A los 23 años Sucedió Perdí a mi madre Era un adulto Pueden decir Pero la edad no importa Cuando pierdes a tu madre Me convertí en huérfano Tuve que crecer Y lo hice en la cocina No hablo de platillos calientes Fríos O de postres Sino de mi infancia De platillos Que probé Y que jamás dejaré de comer Algunos hablan de mi juventud Que hice como los entendí Sin reglas Ni límites Hay algunos que me criaron Que me ayudaron a crecer Me dijeron La vida es esto Se parecen a una chica Fríos al principio Y hasta da miedo Acercárseles Pero te gustan mucho Y cuando los entiendes Sabes por qué son cálidos Puedes pecar de ignorante Y reírte De tus pensamientos Pero tu corazón Ya no late Como solía serlo Empiezas a ver Un mundo muy diferente Incluso un simple omelette Ya no es tan simple Se convierte En lo más hermoso En lo más hermoso Bienvenidos Cariño ¿Quieres matarme Antes de poder casarme contigo? ¿Qué quieres decir, Taylan? Que tu belleza Me deja sin aliento Estás hermosa A ti Son preciosas Hola, hermosa mujer Hola Soy Bora Sencillo Como mi nombre Por fin conozco El misterioso Bora Buenas noches Buenas noches a ti Vayamos adentro Buenas noches Son demasiadas flores Llévatelas Sí, señorita Dime que no llegue tarde Se me creí que no vendrías Disculpa No me perdí todo ¿Verdad? No Oye, si te lo preguntas El evento fue un éxito Aún con lo largo de los discursos Quiero mostrarte algo Mira El chef dejó a todos hipnotizados Algunos hablan de mi juventud Que hice como los entendí Sin reglas ni límites Hay algunos que me criaron Creo que fue muy sincero Que me ayudaron a crecer Y también honesto Que me hicieron madurar Me dijeron La vida es esto Se parecen a una chica Fríos al principio Y hasta da miedo acercárseles Pero te gustan mucho Y cuando los entiendes Sabes por qué son cálidos Puedes pecar de ignorante Y reírte de tus pensamientos Pero tu corazón ya no late como antes Ahora incluso un omelette Ya no es tan simple Ahora es diferente Se ha convertido en lo más hermoso Vístete ya Tengo tiempo Cariño Esta noche Será inolvidable para los dos Señor Hasim Quisiera pedirle por favor Que nos bendiga dirigiéndonos Unas palabras esta noche Nos encantaría ¿Quieres que diga un discurso? Por favor Si no le parece anticuado Sí, por supuesto Ay, sería magnífico ¿No te parece una idea estupenda, Hasim? Claro Gracias, señor El anillo ¿Te encuentras bien? Ven, mi amor Bueno He pronunciado discursos en ceremonias similares Con bastante éxito, debo decir Pero cuando se trata de mi propia hija No me vienen las palabras Con un demonio Hazte a un lado Muévete que tengo prisa ¿Quién te enseñó a conducir? Lo siento, disculpe Gulendam No es la primera vez que venimos Lo sé Debes confiar en mí, sultán Adiós Mira Toma uno Gulendam Con esto Ushka, Ushka ¿De dónde vienen los ladridos? Ushka Sultán ¿Qué? No hay otra forma Tendré que sacrificarme Escalaré esa pared de ahí Sosten esto Gulendam No tienes la condición para hacer eso, muchacha ¡Ay, Gulendam! ¡Ushka! ¡Ushka! ¡Fuera! ¡Ay, niña! Cuando esté arriba te ayudo a subir a ti ¿De acuerdo? No sé por qué sigo escuchándote ¿Qué estamos haciendo, por Dios? ¡Ay, Gulendam! ¡Ahí vienen los perros! ¡Deprisa! ¡Gulendam! ¡Deprisa! ¡Ayuda! ¡Me estoy cayendo! ¡Empújame! ¡Vamos! ¡Empújame! ¡Uy! ¡Deprisa! ¡Ya vienen los perros, Gulendam! ¡Miren los perros! ¡Ay, Gustaim, me da igual que me ayudo! ¡¿Qué haces?! ¡Date prisa, Gulendam! ¡Los perros! ¡Por favor, niña! ¡Sube ya! ¡Ushka! ¡Ushka, por Dios santo! ¡Gulendam! ¡Por favor, Gulendam! Ya hablé demasiado, ¿verdad? Prometo terminar pronto Sí, el resto del discurso puedes terminar de decirlo en la boda, ¿cierto? Y siguiendo la tradición, deja que él te dé los anillos ¿Quieres, Taylan, querido? Sí, por supuesto ¡Bora! Ah, ¿chef? Buenas noches a todos ¿Qué demonios haces aquí? Dime quién rayos te invitó ¡Tía! ¡Detente! ¡No puedes hacer esto! ¿Quiénes son ustedes? ¡Todo es por usted! ¡Maldito sea, doctor! ¡Qué demonios, señora! ¡Déjeme pasar! ¡Gulendam! ¿Quiénes son? ¡Gulendam, por favor! ¡Qué así! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡No! ¡Uy! ¡No! 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 No lo hagas No lo hagas Estamos muy felices Y sobra decir que también entusiasmados Nuestro amor crece y se alimenta cada día Y estamos seguros que durará para siempre Y estamos seguros que durará para siempre Para toda la eternidad Y así es, ¿qué es lo que nos va a hacer? Y así es, ¿qué es lo que nos va a hacer? Y así es, ¿qué es lo que nos va a hacer? ¿Pirot? Buenos días Buen día, querida ¿Cómo sigue tu muñeca? Ay, me duele horrores, querida Pero soy feliz mientras tú lo seas Me voy, los veré después ¿A dónde vas, hija? ¿No piensas desayunar? Tengo un día complicado Eso puede esperar, come algo Tranquilo, comeré algo en el restaurante ¿Viste cómo nos evitó? Ay, vamos, hermano Seguramente debe estar feliz en este momento No te preocupes demasiado ¿No te dolía la muñeca? Ay, claro que me duele todavía A tu edad no se sana tan pronto ¿Qué le pasa a mi edad? Chicos, este será el ritmo hasta el concurso ¿Están acostumbrados, cierto? Sí, chef Así es, chef Hay un nuevo platillo Tartiflet Pero ahora lo haremos con Pastirma No con Tocino Ya les explicaré después el procedimiento La señorita Naz llegará pronto Ella no está de acuerdo, señor Y no quiere nada nuevo en el menú ¿Y ni siquiera tiene la decencia De venir a decírmelo? Déjelo Iré a hablar con ella Sigan trabajando Firat ¿Entonces una entrada fría? Sí, creo que es lo mejor ¿Por qué no viniste a la reunión? Como ves, estoy muy ocupada ¿Y eso de que no agregué nada al menú? ¿No es esa mi cocina? ¿No soy el chef en este sitio? Es genial que asumas la responsabilidad Pero no antes de la competencia, Firat Podría ser confuso Eso lo decidiré yo Pero el restaurante es mío Por favor, no me cuestiones, ¿quieres? Ya vi lo buenas que son tus decisiones anoche No voy a discutir mis decisiones contigo Además, no cambiaré de opinión No se agregarán nuevos platillos al menú Y usted, chef, lo aceptará Piénsalo bien, Naz Será más difícil cambiar de opinión Las personas confundidas son aquellas Que cambian de opinión todo el tiempo Estoy segura que lo pensé bien Y tomé la decisión correcta Y no me arrepentiré más adelante Ahora, si me disculpas, debo trabajar Solo olvidas algo ¿Qué? Ser siempre formal Como eres mi jefa Tenías que ser formal conmigo Pero lo olvidaste ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.